¡Qué pena es la que yo siento! Por culpa de un gran querer Para poder olvidar Las fuerzas que hay que tener Entregué mi corazón Sin medir las consecuencias De mi querer Se burlaba El pícaro Sin conciencia Pero... No importa Así es mi suerte Señora, pase mi un drago Señora, me pierda fuerte A mis naranjas El naranjero Señora, pase mi un drago Jurar me quiero El tordo dicen que es negro Y la paloma blanquita Mis penas son amarillas Porque mi suerte es maldita Temprano canta la diuca Y el chuncho al amanecer A todas horas Y la paloma blanquita Y la paloma blanquita Para olvidar Para olvidar Para olvidar Mi querer El pícaro Y la paloma blanquita Y la paloma blanquita Y la paloma blanquita Y la paloma blanquita No importa Así es mi suerte Señora, pase mi un drago Segura, me pierdo fuerte A mi naranjas No hace el naranjero Señora, pase mi un drago Curar me quiero Curar me quiero Gracias por ver el video